Hola de nuevo, soy Jesús Calleja. Chicos y chicas Calleja, estoy aquí en la cocina de casa y bueno, no tengo la máscara puesta porque no quiero ponérmela, hace bastante calor hoy y ya sabéis que aquí en Barcelona la temperatura ha llegado a los 33 grados, ahora estarán a los 30 o 29, pero bastante calor y la máscara ya sabéis que aparte de que me da mucho calor y encima pues me cuesta bastante más hablar y respirar, pues no la tengo puesta y por eso no me estoy enfocando, aparte de que tampoco va a ser muy útil en este vídeo. Este vídeo chicos y chicas Calleja lo podría haber grabado a la hora de comer, pero no me ha sido posible y tampoco hubiese podido, así que estoy grabando a esta hora, aunque el reloj de la cocina ya sabéis que va un poco mal, estoy grabando a las 11 y 40, no lo miran, al final sí, al final han arreglado el reloj, porque mi móvil también lo pone a las 11 y 40 y bien, este vídeo lo tendréis en un rato y bueno, he comido de postre, después de comer esta tarde, como mediodía, unos helados y esa es la causa por la que no he grabado una foto, es lo que os voy a hacer ahora y ahora voy a comer otro helado que no tiene nada que ver con los que he comido este mediodía, que son los últimos que quedaban, que son varios que vienen en palitos pequeños de sabores, que no sé el nombre pero bueno y ahora voy a comer nada más y nada menos que esto, que es el helado de Oreo, que en sí no sé cómo de nuevo es, yo creo que no es realmente nuevo este helado de... basado en las galletas Oreo pero no lo he probado nunca y voy a probarlo ahora a ver qué tal sabe y chicos y chicas Calleja, como he dicho antes, no sé cómo de nuevo debe ser, no sé si es nuevo recientemente o si ya lleva algún tiempo vendiéndose en el mercado pues hay que tener en cuenta que este helado para los que lo hayáis probado pues, o puede ser que os haya gustado, puede ser que no o incluso que no lo hayáis probado todavía, pero no tiene nada que ver con McDonald's o Burger King es decir, hay batidos y helados de las galletas Oreo y de otras tantas galletas tanto en Burger King como en McDonald's pero este helado no tiene nada que ver con McDonald's y Burger King porque este helado está comprado por mi madre en tiendas de aquí donde suelen vender pues todo tipo de helados, ya sean estos, los Calipos, los Drácula, etc. y ahora voy a hacer un pausa chicos y chicas Calleja porque me acabo de acordar que no quiero abrirlo y probarlo en el vídeo sin antes hacerle una foto en Instagram, así que voy a hacer un corte y vuelvo ahora bien, ya he vuelto de la pausa chicos y chicas Calleja, perdonad, ahí tengo la tablet, ya le he hecho la foto para mi Instagram así tal cual cerrado y ahora sí que sí voy a proceder a abrirlo y a ver qué tal sabe y tal si me gusta pues me lo comeré entero y si no pues lo mandaré a hacer puñetas no lo he probado nunca, repito, así que espero que realmente valga la pena este helado por cierto, aparte de este helado de Oreo, tengo entendido que este parece en plan Magnum y hay otros de Oreo que tienen forma como de cornet, de cono y otro que tiene pues la misma forma redonda de la galleta no los he visto aún a la venta pero sí que sé que se es... perdonad que estoy fallando mucho al hablar pero sí que hay algunos que están a la venta pero no sé en dónde, pero no los he encontrado pero este sí que está... y creo que solamente había este chicos y chicas Calleja pero bueno, espero algún día poder probar, este tiene forma de cono, de cornet y de galleta Oreo he esperado poder encontrarlo lo que queda de verano que tampoco es que quede minuto pero bueno, porque el otoño cuando se acerce y haga frío, pues ya un problema vale, ya lo estoy abriendo como estáis viendo y aquí está la forma, joder es más, es clavado, es clavado a la forma y bueno, voy a olerlo un momento vale, voy a tirar el envase un momento, chicos y chicas Calleja vale, ya está vale, a ver cómo, cómo, el móvil ahora... un momento, uuuy, perdón por el movimiento brusco vale, ya... no sé si ahora lo veréis también un poco mejor y bueno aquí en el palo pone Oreo y lo he olido pero voy a volverlo a oler huele así como meh, meh, no sé, voy a probarlo mmm, 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 mmm... hostia pues sabe a Oreo eh, sí, 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 sí joder sabe a Oreo pues me gusta Sabe a Oreo Pensaba que no, pero bueno Ay, Dios que se me iba para el otro lado Un pequeño trozo de chocolate del helado Oreo Bueno, chicos y chicas Calleja Voy a dejar el helado por aquí Para seguir probando Pues bueno, si os ha gustado este vídeo Y queréis que consiga Pues más helados de Oreo Si puedo Que es lo que os he dicho El que hay en forma de cono Y el que tiene forma de galleta Oreo Y los pruebe y estas cosas Ya sabéis, dejarle un buen like a este vídeo Darle like Podéis suscribiros a mi canal si no estáis suscritos Para formar parte de la familia Y ser auténticos chicos y chicas Calleja Dejar comentarios con respeto Ya lo sabéis, podéis mandar saludos Podéis dejar críticas Podéis dejar sugerencias, opiniones y demás Podéis compartir el vídeo con vuestros amigos, familiares Y listos de la comunidad de Youtube Para darme a conocer Está ya muy guay e interesante Y ya sabéis que eso es Totalmente gratuito Que no cuesta nada Y que no estáis obligados Si queréis hacerlo bien Y si no, pues no No pasa nada Dicho esto, os dejo con esta imagen De red helado que lo he dejado aquí Y ahora fuera de cámara Me lo voy a seguir comiendo Y me despido Y hasta la próxima Chicos y chicas Calleja ¡Gracias! ¡Suscríbete!